Hay otra persona. Luisi, no digas bobadas, ¿no? No, 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 son bobadas. Si es eso, tiene toda la explicación del mundo. Y si es eso, tienes que decirle Ignacio porque el pobre se está haciendo unas ilusiones. Que no, Luisi, que no he conocido a nadie, ni ningún hombre, ni nada de nada. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Un guión. No, Luisi. Una película en París. ¿Has visto un rodaje en París? Sí, Luisi. Lo que llevo soñando toda la vida. Y a lo mejor una oportunidad si no se me vuelve a presentar. ¿Lo entiendes? ¿Por eso no te quieres comprometer con Ignacio? Claro. Luisi, si yo me muero de ganas de volver con la HP. Pero a lo mejor esto me abre las puertas para quedarme allí a trabajar, ¿lo entiendes? ¿Y te quedarías allí para siempre? Pues no lo sé. Pero por si acaso yo no le quiero prometer nada a Ignacio, por si luego no lo puedo cumplir. ¿Y estás dispuesta a renunciar a Ignacio? Pues tú qué crees, si quiero cumplir mi sueño. ¿Qué dilema? Ya. El más duro que he tenido nunca. Pero Luisi, es que llevo mucho tiempo soñando con esto. Muchísimo. Ya. Y también llevas mucho tiempo esperando al amor de tu vida, María. Sí, yo sé que tienes razón. Pero bueno, y tal y como están las cosas ahora con Nachete, igual lo mejor es que... que me centre en mi trabajo. Y que me olvide de lo nuestro por un tiempo. Ya está.